¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Hijo mío! ¡Sí, mamá! He visto en mi bola mágica que cuando crezcas tendrás muchas desgracias. ¡Sí, mamá! He decidido hacerte más pequeño de lo que eres. ¡Sí, mamá! ¡Y corte la memoria! ¡Y encerrarte para que no te pase nada! ¡No, mamá! ¿Qué tienes que decir? ¡Sí, mamá! ¡Ni, loco! Yo no quiero que me encierren para que no me pase nada en el futuro. Es preferible que me pase lo que me tenga que pasar a estar encerrado sin luz y sin memoria. ¡Uy! Esto es mucho más inteligente de lo que pensamos. ¡Sí! Les voy a contar lo que creemos que pasó. La bruja encerró a Cáspar. ¡Ijajajaja! ¡No! 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 ¡No!